Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. A su vez, hay que decir también que el portaavión del ministerio iraní, mosca iraní de asuntos exteriores, estoy hablando de Zaid Yatibatzeh, dijo que, citó textualmente, este crimen de guerra demostró una vez más al mundo entero la naturaleza criminal del régimen ilegítimo sionista y la necesidad de una acción internacional urgente para detener la violación de los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario. Rusia, hay que decirlo, también condenó el sábado los ataques a civiles en Jerusalén. Moscú instó en su comunicado a, citó textualmente, abstenerse de cualquier medida que pueda aumentar la escalada de la violencia. Entonces, quiero insistir con los silencios internacionales en relación a masacres contra el pueblo, atentados contra los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla mucho de algunos países, se trata de crear una cortina de humo, tomando, por ejemplo, siempre el tema de Venezuela en el tapete, pero están sucediendo atrocidades en Israel, en Colombia y el mundo entero guarda un silencio y aquí vaya, si cabe la expresión sepulcral. Es por eso que nosotros quisimos abrir este programa denunciando lo que está pasando en Palestina y explayarnos en las barbaridades que están sucediendo en Colombia. Muchos de ustedes nos han escrito durante todo el fin de semana muy preocupados por la situación en Colombia, pidiéndonos investigar sobre lo que está pasando, decir lo que otros medios no dicen. Y lo primero que nosotros debemos colocar sobre el tapete en esta denuncia sobre la situación en Colombia es que decretan cierre del Valle del Cauca, Colombia, desde hoy hasta el sábado por la situación de violencia en Cali. Repito, decretan Colombia, decretan cierre del Valle del Cauca desde hoy hasta el sábado por situación de violencia en Cali. Este lunes se cumplen 13 días del paro nacional y las jornadas de protestas y represión en Colombia. Vamos con Colombia, oído al tambor. Se reportaron heridos entre miembros de la minga indígena en Cali tras ser atacados por grupos paramilitares. Era impresionante ver cómo estos grupos paramilitares salían de una fulgoneta, se ponían a disparar contra indígenas y después regresaban a estas fulgonetas. Adivinen de quién, de quiénes son las fulgonetas. Fuerzas públicas, fuerzas públicas. Para después en los medios colombianos, como la revista Semana, vender un enfrentamiento. Vender un enfrentamiento. Es realmente muy lamentable. De hecho, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, explicó su decisión en la alerta roja hospitalaria, el acelere en el contagio del coronavirus y la crítica situación de orden pública. El presidente Iván Duque realizó una visita relámpago a Cali durante el fin de semana, luego de ordenar, y esto nos preocupa muchísimo, 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 luego de ordenar, escuchan bien esto, el mayor despliegue de fuerza pública en el territorio. Así lo ordenó. El mayor despliegue de fuerza pública en... Esto es una orden de guerra prácticamente. Duque ordenó hacer un trabajo de patrullaje, de cercanía a la ciudadanía, para brindarle confianza y aplicar restricciones al parrillero, a la movilidad y la ley seca. Pero, oído al tambor, dato fundamental, Pero, el domingo, sicarios en complicidad con la policía, grave denuncia, dispararon con armas de fuego a jóvenes representantes de los pueblos indígenas. Pero hay que aclarar que no solo es la fuerza pública la que atentó contra los indígenas en Cali. Hay que decir también, en esta denuncia que traemos hoy día, que se viralizaron videos que evidenciaban ataques con disparos por parte de ciudadanos contra los manifestantes. Para el Consejo Indígena, esta agresión es una consecuencia de la connivencia y trabajo conjunto entre gobierno nacional colombiano y paramilitarismo, No, que se cristalizó cuando civiles armados los atacaron a los indígenas resguardados y protegidos por la policía nacional. Los atacantes, los atacantes. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.